En el departamento del Cauca, en el corregimiento de Timba, a las 7.15 de la mañana, se activa un carrobomba en contra de la estación de policía, aproximadamente a 50 metros. Desafortunadamente pierden la vida dos personas y dos más heridas. En estos momentos las unidades policiales están siendo hostigadas desde la cancha, tenemos apoyo aéreo en nuestras fuerzas militares y estamos en desarrollo de las operaciones de contingencia.